Unos tweets que he planteado, ya saben que pueden seguirnos como arrobarrochaperiodista y estamos en comunicación permanente, escritos sobre Santiago Ucrin, sobre tantos más, pero vámonos en orden y si quieren vamos a seguir comentando cada uno de sus mensajes. Si los tienen, me los ponen, por favor. Digo que la paradoja de Santiago Ucrin es haber entregado tantos casinos y que pocos apuesten por él, porque como secretario de Gobernación entregó muchos permisos para casas de apuesta. Sin embargo, pues sus amigos, los empresarios lo fueron abandonando y esto sucedió desde el proceso 2005-2006 cuando se eligió al candidato presidencial del PAN. No salió Santiago Ucrin, beneficiado, sino Felipe Calderón y ahora Ucrin anda desesperado. Incluso ya aparece actor de Televisa haciendo castings para ver si ingresa o no a la Rosa de Guadalupe. Vamos a escuchar algo de lo que dice Santiago Ucrin, que además se aferra al cargo de presidente de la Cámara de Diputados con lo que conlleva, porque puede utilizar recursos públicos, pero él dice que sí está bien que siga siendo presidente de la Cámara. Además, ser presidente de la Cámara implica que representa a todos los diputados en las diversas acciones parlamentarias, no solo a una secta, no solo a un grupo que está trincherado. Pero Ucrin no quiere dejar el cargo y la pregunta es si se rentó como palero en el proceso interno opositor, porque ya sabemos que va a ganar Xochitl Galvez, pero vamos a escuchar algo de lo que dice Ucrin. Mi reto anterior es que junten las dos terceras partes. Y me despido con este reto, reto cualquiera, que en las funciones como presidente de la mesa directiva haya actuado fuera de la ley. Inclusive lo reto cuando ejercí mi derecho a establecer una controversia en contra del decreto presidencial que invadía la esfera de la Cámara. Invadía porque cambiaba los términos de transparencia y de acceso a la información gubernamental. Invadía porque redefinía el concepto de seguridad nacional que solamente las diputadas y los diputados lo podemos definir. Porque es una cuestión de legislación, no es una cuestión administrativa de un decreto presidencial. reto a que me digan si es ilegal el ejercicio de mis funciones al amparo del 94 constitucional cuando pedí y solicité la atención prioritaria para que trataran el tema del INAI, para que trataran los temas electorales, para que trataran los temas de la militarización del país. Por eso la Suprema Corte de Justicia lo está desahogando. No, no voy a dejar de ser presidente de la Cámara de Diputados con respeto a mis compañeras y compañeros de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Me merecen respeto sus ideas, no estoy de acuerdo y van a encontrar en mí siempre, en mis funciones, eso sí, no como opositor, no como diputado, no como ciudadano y no como mexicano. Concluya. Imparcialidad. Muchas gracias. Gracias y gracias. Bueno, contratado para la Rosa de Guadalupe, se queda en el papel de reparto Santiago Cris. No le da para protagónico, ¿verdad? Bueno, vamos a revisar algo más de lo que he escrito.